Es evidente que la UDI ha fracasado en el intento de censura a la mesa y tal vez lo que refleja de mejor manera la conducta de la UDI es que pidió votar la censura de manera secreta, de manera oscura, de manera que los chilenos no supieran de qué manera votan los parlamentarios que están en la Cámara de Diputados. Y eso expresa lo que está en el fondo de la censura de la UDI. La UDI quiere, a partir de esta censura, bloquear la agenda pro-transparencia que impulsa el gobierno. La UDI busca bloquear la votación de la reforma laboral. Quiero recordar que si nosotros no aceptáramos, rechazáramos la urgencia que está colocando el Ejecutivo, Chile no podría tener una ley contra la colusión que va a apenar con cárcel a los empresarios que se coludan para estafar a los chilenos. No podría tener una ley donde quienes se financian irregularmente la política terminen en la cárcel y los trabajadores no podrían tener una reforma laboral. La UDI ha fracasado, eso es lo importante, y se ha quedado aislada y la nueva mayoría, toda unida, para respaldar a la mesa de la Cámara de Diputados.